Música Un pegado ambareado es difícil de lanzar Aunque le pongan la taza, tiene experiencia a brincar Quedaron con las ganas, se les quedó al lanzar Música Solo el pegado de Morral, es haber su buen pedido Por eso la Federal, quería llevarlo al presidio No se le contó nada, se les bajó en el camino Música Se fue con rumbo a la sierra, montado en su bailador Son su caballero preferido, pero quiere por amor Lo mismo baila un guapato, un corrido de la canción Música Ay Julián tan hermoso, el delfiler de la sierra Tu dulce de yo la diviso, como al mirar las estrellas Como extraño a mis amigos, a quien a mi linda abuela Música Haciendo los instrumentos, que va a empezar a tomar Con su conjunto norteño, va a empezar a parrandear El mérito cederero, siempre se acaba al lanzar ¡Adiós, salud!